Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Bendíceme Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Cristo Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Bendíceme Señor con tu Espíritu 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 Déjame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Amén. Amén. Amén.